Según reporta Solo Wrestling, la WWE va a reducir su calendario de eventos en vivo no televisados en el año 2025, lo que significa que antes la WWE hacía 300 eventos, live shows, que no estaban en la televisión. Ahora van a reducir ese número, tal vez lo hagan a 250 shows en vivo que no pasan en televisión. Bueno, según reporta aquí, Mark Shapiro anuncia un cambio en la estrategia puesta en marcha por el anterior régimen de la WWE. Oiga lo que dice el presidente del TKO, Mark Shapiro, escuchen esto. El presidente del TKO señala que los house shows son marginalmente rentables para WWE. La WWE es la empresa de wrestling que cuenta con el mayor número de shows celebrados cada año. La compañía emite semanalmente nuevos episodios en vivo de Raw, SmackDown y NXT, a los que hay que sumarle los pay-per-views o los PLE. Programas menores como NXT, Level Up y WWE Main Event. Y los house shows o eventos en vivo no televisados que suelen tener lugar en algunos fines de semana. Por ejemplo, tú te das cuenta que en las redes sociales siempre publican, oh, tuvimos Saturday Main Event, un sábado de eventos estelares que no pasan por televisión, que solamente pasan en las ciudades y no lo graban y nada. Bueno, señores, hay un nuevo cambio en este nuevo régimen con TKO. Básicamente, señores, todo esto se trata, señores, de que quieren enfocarse para que los luchadores tengan más salud y larga vida y puedan pasar más tiempo con sus familiares. Según dice aquí el reporte, van a bajar de ser 300 eventos al año a 250 eventos al año, lo que en mi opinión es algo bueno. A mí nunca me ha gustado la vida del luchador. La vida del luchador es, se olvida de su familia, pasan los cumpleaños, pasan los baby showers, pasan las fiestas navideñas, pasan muchas cosas. Y los luchadores no están ahí con su familia. Eso es algo que a mí no me gusta, de verdad. Eso es algo que yo no aprecio. Y me gusta que ahora este nuevo régimen, estos nuevos líderes o los nuevos dueños de la WWE quieren traerle una mejor salud para luchadores mental y física, que es importante. Por eso que tú tienes muchos luchadores que mueren a una temprana edad porque no descansan. Siempre están trabajando, están viajando de ciudad en ciudad. Hay mucho estrés. Ese es el problema que había antes con Vince McMahon. Vince McMahon quería convertir la WWE en esa empresa atractiva, de hacer muchos números para algún día venderla. Y Vince lo hizo correcto. Él algún día agregó los números, la hizo atractiva, la hizo que ganara mucho dinero para que la compraran. Pero ya no, con este nuevo régimen, señores, estos nuevos dueños dicen que ya no necesitamos celebrar estos eventos marginamente rentables. Entonces, no están interesados en hacer esos eventos como lo hacían antes con Vince McMahon. Lo que a mí me fascina, ese es un tema que a mí siempre me toca aquí en el corazón. ¿Por qué los luchadores mueren a temprana edad? ¿Por qué los luchadores siempre se divorcian? ¿Por qué los luchadores no tienen familia? ¿Por qué los luchadores siempre están haciendo trampa? Son unos trampos, están haciéndole infiel a su pareja con otros luchadores. ¿Por qué no hay un sistema donde se pueda vivir una vida sana, pero a la misma vez tú puedes hacer tus luchas y viajar? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser tan fuerte, tan cruel? Una compañía que hace tanto dinero, que no necesita viajar tanto así como lo hacen, no tiene sentido. El mismo Tony Khan lo ha hecho de una manera muy inteligente. Tony Khan, de una manera muy estratega, él no le pide a sus luchadores que trabajen mucho así. Ven, 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 viaja tres días y después el otro día te queda en tu casa. O viaja estos dos días o tres días y te queda en tu casa. O viaja el sábado y te queda en tu casa después el otro día. Esa es la manera que tú mantienes tu compañía feliz y a tus luchadores contentos. Y más que ellos están haciendo ahora, se están enfocando, The W's está enfocando en un mercado más a largo plazo. O sea, están enfocándose en mercados internacionales como Europa, en Latinoamérica, en el Caribe, con Puerto Rico. Están buscando otras áreas y para tú poder expandir de esa manera internacionalmente, tú tienes que bajar un poquito lo local. Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando ellos estuvieron en Baltimore hace unos días atrás. Vinieron a Baltimore y después, hace como dos días después, estuvieron allá en Cleveland, Ohio. Y así, así, pues estaban viajando muchas horas. Esa es mi opinión era una locura total. Tantas, no tiene sentido. Yo sé que el billete, el dinero es bueno, pero la salud es más importante. La salud de tus luchadores es más importante que todo el dinero del mundo que tú vas a hacer. Esa es mi opinión. Prende tu like, que te la campañera. Mi nombre soy el latino. Chao, pescao. Estamos regalando playera de CM Punk. Para participar, además tienes que dejar tu like, comentar y suscribirte. El sorteo será el 31 de agosto al final que termine Batch en Berlín. Batch en Berlín termina a las 3 de la tarde. 31 de agosto a las 3 de la tarde. Hacemos el sorteo. Tienes que dejar tu like, comentar, participa. Estamos regalando playera de CM Punk. Y también tenemos playera de la mami, Ria Ripley. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Mami is back. Ahí está, playera de Ria Ripley. Y tenemos playera de CM Punk. ¿Cuál tú quieres? Deja tu like, que te da la campana. Participa ahora mismo. Es gratis. Enviamos a todos los países, Latinoamérica, España, República Americana, el Caribe, Colombia, Ecuador. Todos los países, mandamos estas playeras. Deja tu like, que te da la campana. ¿Quieres la playera de CM Punk? ¿Sí o no? Puede ser tuya. Solamente tienes que dejar tu like, activar la campana y suscribirte. Chao. Buena suerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!